Hay cosas que nos marcan en la vida y no las esperábamos. Es como cuando abrís la caja para sacar las decoraciones de ventito árbol navideño y te encontrás con polvo. Parece que la magia de las luces para el tirante se fue, que tenés que hacer el esfuerzo de volver a la música, que tenés que transmitirle las ganas de cambiar de color, de rojo a verde, de verde a azul, de esas que se apagaron y ya dejaron de funcionar. Dejaron de funcionar como un montón de cosas que nos damos cuenta recién en Navidad que dejaron de funcionar. Como que en realidad la muerte del abuelo sí había sido jodida y que el asiento de la cabecera le queda muy grande a cualquiera. Que el tío que se pone en pedo ya no es tan ameno. Que la soledad ocupa cada vez más lugar en la casa. Que cada vez hay más lugar en la casa. Hay cosas que nos marcan la vida y no las esperábamos. Murió Cerati, me llevó el mensaje de un amigo mientras salía del trabajo de iba al banco. Me quedé parada en la calle, no entendía muy bien que había pasado. Él ya estaba muerto hace cuatro años, resuena mi cabeza. Poder decir adiós es crecer, resuena mi cabeza. No fuiste a ver el último show, resuena mi cabeza. No fuiste a ver el último show porque tu papá decidió ver la banda del amigo cuarentón que se llama La Cuadrada en un tuburio de barracas. Ninguno de los dos sabía que iba a ser el último show de Cerati. Pero me enseñó algo sobre la amistad. Es dejar de ir a ver el último show de Cerati para ver el bizarro show de La Cuadrada. Es dar, es estar ahí. Es compartir la canción, cuente en silencio y comprender que más allá de todo, siempre se hicieron compañía. Es que hay cosas que dejan de funcionar, como dejó de funcionar la mentira que yo me armé de que uno de mis artistas preferidos estaba muerto. Porque en realidad no lo estaba, estaba en ese limbo insoportable que no nos montamos los vivos. Me hizo entender que la muerte ajena solo nos demuestra cuán frágil es nuestra vida, cuán importantes son cosas como la amistad. Cuán importante es crear mucho, 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 mucho como seguir colgando los adornos en el maldito árbol navideño. Aunque te parezca una boludeza, aunque no entiendas el porqué, porque en realidad el abuelo murió y Cerati murió pero no se fueron. O yo lo prefiero así.